Hola lectores y lectoras de Sport Cartagena, una semana más analizamos y comentamos con nuestros tertulianos la imagen que ofreció el FC que empató otra vez, esta vez ante el Club Deportivo Tenerife. Un punto que tal vez nos sepa muy a poco sabiendo que restan muy pocas jornadas de competición y solo quedan 7 finales. También es verdad que falta mucha eficacia de cara a puerta y hoy estarán con nosotros para comentar todas estas deficiencias del Cartagena y sobre todo del partido. Paco López, mítico guarda meta del FSE, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Alonso Gómez, exárbitro y exdirector general de Deportes de la Comunidad y exconcejal de Deportes de Cartagena, bienvenido Alonso. Muy bien, bien hallado a todos, un saludo para todos. Y por último, José María Marín, directivo del FC Cartagena B, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a vosotros también por llamarme. Buenos días, Paco y buenos días, Alonso. A los tres os pregunto, ¿el equipo mereció algo más que solo un punto? Alonso, empezamos contigo. Bueno, yo creo que si nos ceñimos a las ocasiones que tuvieron un equipo y otro, entiendo que lo más justo fue el empate. Porque no olvidemos que el Cartagena sí que tuvo dos o tres ocasiones para haber marcado, pero no recuerdo ninguna parada buena del portero, el Tenerife. Fueron Uy, que creo que inclusive no llegaron ninguna puerta. Y sin embargo, el Tenerife, Mar Martínez, tuvo que emplearse a fondo en dos o tres ocasiones. Con lo cual, en vista de esas circunstancias, pues yo creo que el resultado es justo. Luego, si acaso, lo haremos, ahondaremos en la forma de jugar del equipo. Pero ahora la pregunta más ha hecho en concreto, yo creo que el resultado de 0 a 0, más que de 0 a 0, porque igual podría haber sido 1-1 o 2-2. Pero creo que el reparto de puntos ha sido lo más justo. José María, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué sensación te deja este empate? No, a mí la sensación que me deja no es buena, desde luego. Efectivamente, pues yo estoy con Alonso de que el partido fue un partido de empate. Otras veces el Cartagena quizás haya merecido algo más, pero este viaje no. O es que este domingo no. Y las sensaciones, desgraciadamente, no son muy buenas, porque llevamos varios partidos donde se ven deficiencias en ataque. No me refiero a los delanteros, sino en ataque en general. El Cartagena no está atacando bien. Está haciendo un fútbol muy sencillo, que para la segunda no vale. Esto de lanzar balones desde medio campo a la olla, como se hacía en los años 60, eso está ya caducado. Y el Cartagena no tiene jugadores para eso. Y la verdad es que pasan los partidos y yo no le veo al Cartagena, para desgracia, no le veo posibilidades de ganar partidos con cierta facilidad. Y desde luego no está nada perdido. Hay que luchar hasta el último minuto, pero las sensaciones al día de hoy no son muy buenas por lo que se ve en el campo. No es porque lo diga yo, por desgracia, por lo que se ve en el campo. Paco, a ti las sensaciones que te deja este empate ante Tenerife, un Tenerife que vino a jugar su juego, a encerrarse muy bien por el centro, ¿a ti qué sensación te deja como aficionado del Cartagena? Bueno, es un partido más que ha pasado de cara a la clasificación. Creo que el Tenerife es uno de los equipos menos goleados, con lo cual es un equipo difícil. El Cartagena es un equipo de los menos goleadores, con lo cual pienso que el resultado es justo porque realmente ninguno de los dos hizo mérito para ganar. Y creo que ha sumado un punto y, bueno, quedan siete jornadas y ya para el próximo. No os preocupa el hecho, vosotros decís que se ha generado ocasión, pero las ocasiones que se hicieron fueron por centros laterales. ¿A vosotros os preocupa la falta de eficacia de cara a puerta, José María? ¿Te preocupa a ti eso? Claro, evidentemente. Es que sin eficacias no ganamos partidos y con los empates no nos va a llegar. Con los empates no llegamos y hay que ganar partidos y hay que tener más absorbencia arriba. Y la forma que tiene el Cartagena de atacar en todos los partidos es una, ya te digo, que es muy ramplonilla. De balones laterales, solamente tenemos opciones de balones laterales. Nos cuesta mucho trabajo el fútbol interior y nosotros no tenemos un equipo para rematar. O sea, una cosa es ese balón parado donde se incorpora centrales que puede obtener opciones. Pero en jugar el balón a la banda es muy complicado hacer centros laterales y, además, centros como se están haciendo desde tres cuartos de campo, que no se llega ni a la línea de fondo ni siquiera. Y el caso es que no metemos goles y si no metemos goles no ganamos partidos. Y si no ganamos partidos, pues ahí está todo. Lo mejor que tenemos es que todavía estamos a dos puntos. Todavía. Oye, Alonso, ¿crees que echamos de menos a Cristian López con la lesión? ¿Crees que para estos partidos un rematador hubiese sido suficiente? Claro, claro que lo echamos en falta. Cristian había entrado en los últimos partidos y creo que había entrado bien porque era el que se fajaba, el que luchaba, el que remataba, que no tenía muy buena suerte, pero era el que cogía a los balones por alto. Ahora yo creo que estamos todos de acuerdo. El Cartagena se ha empeñado en hacer central desde la banda y rematar. ¿Pero quién remata? Si no tenemos nadie que pueda rematar. Roberto, nuestro delantero centro está solo. Rubén Castro está solo y, de luego, no es un rematador nato. Rubén Castro está para coger la pillería de algún balón suelto, que le ponga un balón en condiciones y que pueda revolverse y marcar algún gol. De luego, esta situación que está haciendo el Cartagena no es la más idónea. No es el juego que está haciendo. Yo creo que no es el más productivo. A la vista está, ¿no? De que no somos capaces de marcar goles de esa forma. Y la suerte que estamos teniendo, relativamente, porque el domingo pasado ya algunos ya sí que ganaron, es que los equipos de abajo tampoco están apretando mucho. Ya digo, este fin de semana no ha sido bueno el resultado, pero los de atrás, la suerte que hemos tenido es que tampoco sumaba. Esto ya se está acabando. Y estamos diciendo siempre que el próximo es el próximo, el próximo resulta que nunca llega. Y los jugadores, yo creo, se van a poner nerviosos. Si tenemos dos o tres partidos ahora, lo siguiente es muy complicado. Yo creo que va a depender mucho de esos tres resultados en que el Cartagena pueda mantener la categoría. Paco, ¿tú ves que el EFSA ha perdido mucho potencial ofensivo? Está claro que es un equipo de los menos goleadores. Incluso ha sido de los más goleados, a pesar de que llevamos cinco jornadas sin perder. Y creo que el Cartagena, poco a poco, lo que nos gustaría a nosotros es que ganara tres partidos seguidos. Con lo cual, sería ya la solución definitiva. Pero los demás equipos, que hay diez equipos con poca diferencia de puntos y están en la cola, bajan cuatro. Entonces, pues esperemos que el Cartagena pronto se haga con tres puntos y que deje de estar en los empates. Pero vamos, va a ser una pelea hasta la última jornada. Algunos medios, incluido nosotros, también nos hemos enterado de que la dirección deportiva está mirando opciones en el mercado libre. ¿Creéis que es una buena opción traer a un delantero con la baja de Cristian López, José María? ¿Qué te parecería a ti esa opción? Bueno, pues sí, es que eso es muy relativo. Yo ya sabéis que muchas veces he comentado que yo no soy partidario del mercado de invierno. Siempre ha dado muy buenos resultados a veces, pero evidentemente ahora mismo con lo que tenemos no tenemos opciones, por lo menos para el tipo de fútbol que está haciendo este hombre. No sé si, lo que pasa es que buscar ahora un Mirlo va a ser muy, 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 muy complicado. Pero en fin, la dirección deportiva intentará por todos los medios buscar lo mejor para el Cartagena. Y si encuentra algo y está dentro de sus condiciones, lo traen para mí encantado, porque es que lo necesitamos. Lo que pasa es que decir quién es muy difícil ya a la altura que estamos. Muy difícil, pero vamos a necesitar, desde luego. Paco, en tu caso, que has vestido los colores del Cartagena, ¿crees que se le está dando mucha presión a los chavales de la cantera? Porque Luis Carrion decía en una rueda de prensa que se iba a tirar con lo que se tenía en el club. ¿Crees que les está dando mucha responsabilidad a los chavales, como Santiago Teva o Nosedi? Yo creo que en absoluto. Yo creo que los chavales es una sabía nueva, una sabía joven y creo que al equipo le pueden aportar mucho. Porque aquí al cabo tienen un desparajo que los mayores ya no lo tienen y tienen un futuro mucho más halagüeño que los que ya son veteranos. Pero vamos, todo lo que sea sumar es importante y la gente joven suma mucho. De todas formas, el tiempo que están saliendo, con eso no resuelven nada. O sea, con eso pueden aportar frescura para defender un resultado, pero no para conseguir algo. Con lo cual, yo creo que su aportación es nura. No porque ellos no quieran hacer más, sino que en ese espacio de tiempo, la verdad es que poco pueden aportar. Alonso, ¿crees entonces que se podría mirar algo en el mercado libre? ¿A un delantero? Habría que buscarlo, pero claro, yo estoy con José María. Es que es muy complicado esta altura de la temporada que se pueda buscar algo que mejore lo que hay. Ahora tiene que ser a un jugador de estos extranjeros que están sin equipo o alguien que esté en el paro. Y cuando venga a ponerse en forma, pues resulta que ha terminado la temporada. Porque tenemos ahí a Abulabi, que bueno, todavía no sabemos si es bueno o no es bueno. Forniel está bien, pero tenemos conmigo a este futbolista que lo han firmado y bueno, yo no sé con qué finalidad. Será por si se lesiona Forniel, ¿no? Yo soy partidario, pero claro, ya digo que va a ser muy complicado el que pueda entrar a algún jugador que pueda estar a la altura de las circunstancias y que no sea rentable. Alonso, hablando contigo, ¿qué te pareció a ti el papel del árbitro? Tú que has sido exárbitro, ¿cómo viste al señor de la Fuente Ramos? Si no me equivoco que fue ayer. Bueno, yo creo que ayer afortunadamente no hubieron jugadas conflictivas. Y bueno, quizás a una tarjeta más que a otro, a una falta que se ha firmado de una forma o de otra. Pero en definitiva yo creo que lo más importante es que no influyo en el resultado. Y con eso yo creo que ya es suficiente. Porque luego no te va una racha con el tema del VAR, que yo lo he dicho muchas veces. Para mí es fundamental, pero claro, están volviendo locos a los árbitros porque unas veces sí son, otras veces no son. Y eso, pues ni los jugadores, ni los entrenadores, ni el público, pues aceptamos ese tipo de decisiones que nos estamos dando cuenta que no son a veces las más adecuadas porque la misma jugada se sanciona de forma diferente. Oye, José María, ¿tú crees que ha habido partidos en los que ha podido influir el árbitro en resultado del Cartagena? Sí, claro, pero eso pasa siempre. Pero unas veces influye para buenos y otras para malos. En eso yo es que nunca entro porque normalmente cuando un equipo va abajo parece que las influencias negativas se notan más. Que cuando vas arriba que lógicamente atacan más y los problemas están en el área contraria. Pero evidentemente, quizás, puliéndolo en la balanza, algún punto sí que hemos perdido por decisiones. Ya no de los árbitros, sino como dice Alonso, del VAR. Porque no han pitado penaltis que otras veces después no eran penaltis. Y claro, si en el primer tercio de liga es penalti y después en la segunda vuelta no es penalti, pues lógicamente no han perjudicado. Totalmente. Como la del Mallorca y así, varios partidos de ese índole. Y al hilo de lo que hablaba de la cantera, yo soy partidario de que además en mi trayectoria, sobre todo cuando estaba en el Cartagena con el Naval, sacábamos muchísimos jugadores de la cantera. Pero los jugadores de la cantera hay que sacarlos con velas desplegadas, que el barco vaya con viento. Pero cuando vamos con velas recogidas y vamos con motos de esos de pocos caballos que no andan, meter gente joven a veces es perjudiciar hasta para ellos, porque se les dan pocos minutos y responsabilidades. Y ellos no deben de tener responsabilidades porque lo que no saben hacer los mayores no lo pueden hacer los pequeños. Y en cuanto al arbitraje del domingo, no influyó en el resultado, pero sí que fue un árbitro que paró demasiado el juego. Pero se hizo muy notar el árbitro y a mí no me gustó el arbitraje que hizo. Quizás técnicamente fue correcto, Alonso sabe más de esto que yo, pero quizás el partido lo paró demasiado. Oye Paco, tú que has sido futbolista, has sido portero, ¿el bar os hubiese cambiado algo en la vida de antes, en el fútbol de antes? Bueno, yo pienso que los tiempos cambian, las tecnologías cambian y supongo que hubiera habido el bar en los años anteriores, pues hubieran cambiado también la actitud de los jugadores y la forma de jugar. Oye, también Alonso, quiero hablar contigo. Estamos viendo esta semana que Sabadell, Oroñez, Castellón, bueno, los equipos que han subido con nosotros, lo dan, vamos, prácticamente todo en cada partido, ¿no? Bueno, ¿qué creéis que le puede faltar al Cartagena para que dé la misma imagen con el resto de sus rivales más directos, Alonso? Bueno, yo creo que salvo el partido de Albacete, que la verdad aquel partido fue, yo creo que no se estuvo bien, el resto yo creo que los futbolistas se han entregado. El que da lo que puede o lo que sabe yo creo que no puede hacer nada más, ¿no? Pero insisto, es que la forma que está jugando en el equipo, yo creo que salvo que tenga suerte y te marque un gol o dos goles y después intenta tener la oportunidad a cero, con eso no se soluciona el problema. Y la forma de jugar que está en el Cartagena, insisto, ya de forma retirada, que lo hemos dicho, el balón a la olla, como decía José María, que eso ya no se lleva, y centro y centro, y no tenemos nadie que remate, con eso no se va a llegar. Pero la actitud de los futbolistas yo creo que es buena. Si no hacen más, ya digo, o sea, el partido de Albacete, a partir de ahí yo creo que el equipo se ha entregado, y bueno, es lo que tenemos y con eso hay que ir a morir hasta el último segundo de la liga. Paco, los dos próximos partidos los jugamos fuera de casa, uno contra el Logroñés y otro contra el Fuenlabrada. ¿Crees que el equipo puede estar capacitado para al menos sacar cuatro puntos de seis posibles en estas visitas a domicilio? Al menos una victoria y un empate. El equipo tiene que darlo todo y el próximo rival, bueno, pues tiene que sumar tres puntos. Y es que no tiene que pensar si está fuera o dentro, tiene que intentar sumar de tres en tres. Que no, uno a uno, pero al menos no perder. Lleva cinco jornadas sin perder, que tampoco es nada fácil. ¿Qué pasa? Que los demás equipos, pues también ganan, empatan, pero están como ellos. O sea, que no hay grandes diferencias del décimo al último. Entonces, pues bueno, esperemos que el equipo tenga cierto adelante y se pueda sacar como mínimo tres puntos. Claro, José María, la misma pregunta. ¿Crees que el equipo está capacitado para conseguir los máximos puntos posibles fuera de casa, fuera de su estadio? Para mí, dentro y fuera, y más con la situación que se vive este año, para mí es igual jugar fuera que dentro. O sea, a lo mejor no porque sabes las dimensiones de tu campo, tal cual, pero vamos, ínfimo, porque la gente no aprieta, se está jugando en ese sentido cómodo, los árbitros no están presionados y pueden pitar con más libertad. Pero el que está capacitado es que se necesita ganar. Yo no sé si está capacitado, pero es que se necesita ganar. Mira, ahora, por ejemplo, llevamos cinco partidos sin perder, pero es que cuatro partidos empatados son cuatro puntos y de cuatro partidos pierdes dos y ganas dos y son seis puntos. O sea, que en los empates llega un momento que ya no te valen si no los acompañas de victoria. Por supuesto. Si vas a Logroño y sacas tres puntos y uno de Fuenlabrada cuatro, pues de dos partidos cuatro puntos así sí se puede ir, pero de dos partidos dos puntos así no llegamos. No llegamos porque estamos en 36 y, ojo, que vamos a tener que necesitar cerca de los 50 y ya 21 puntos que quedan por jugar es muy complicado. Sí, totalmente. Sí, vamos a tener esperanza y fe porque también es verdad, como dice Alonso, el equipo se entrega. O sea, los jugadores, la verdad es que se entregan en el campo. No ganar eso en otras circunstancias. Alonso, no quiero pensar mal, ¿no? Y tampoco quiero perder la esperanza, pero ¿qué supondría para el Cartagena un descenso? Bueno, mira, no me gusta. Pero luego sería, si no, traumático porque, bueno, el deporte tiene estas cosas, ¿no? La salud sí que es importante, pero no decir traumático porque sería un palo muy fuerte para la afición. Bueno, hemos estado mucho tiempo sin poder disfrutar de la segunda división A en Cartagena, sobre todo de la gente joven. A mí me preocupa mucho la gente joven que se había enganchado al equipo y que no han podido disfrutar del año que llevamos sin poder asistir al estadio, ¿no? Entonces, si el equipo, desgraciadamente, que digo, no quiero ni pensarlo, desciende, pues va a ser un palo sobre todo para la gente joven y, bueno, y también para la gente también que no tan joven, ¿no? Porque hemos llevado un año ilusionado y resulta que, bueno, las circunstancias, que no es tiempo ahora de analizarla, pues son las que son. Y estamos ahí en una situación, pues casi, casi, bueno, porque estamos casi en la UBI, ¿no? Todavía nos queda tiempo, ¿no? Poco, pero nos queda tiempo. Y, de luego, si, y volviendo a antes, si hubiera que poder decidir, a mí me gustaría ganar en Logroño y empatar en La Brada. Lo digo el Pueblo de Logroño porque aquí no ganó y, entonces, aquí va a entrar hasta el gol a Braja también a final de temporada. Y, entonces, yo prefería ganar en Logroño y, si hay que perder, ojalá no, y si hay que perder que sea en Fuenlabrada, pero no al revés, porque, desgraciadamente, hasta, hasta, hasta los puntos, el gol a Braja va a ser, va a ser necesario. Y no sé dónde está el tope, no sé, yo creo que igual este año la salvación va a estar barata, yo creo que ni siquiera se va a tener que llegar a los 50 puntos. Pero, como mínimo, mínimo hay que ganar tres partidos y empatar otro, como mínimo. Y, cada vez, los equipos que, cuando pasemos estos tres que nos quedan de Fuenlabrada, de Castellón y el próximo de Logroño, pues tenemos que visitar Lugo, que también se estará jugando. Claro, claro. Y, después, nos toca el Español, el Almería y el Gerona. Madre mía, como se están jugando algo, complicado lo vamos a tener. Bueno, antes, antes de hablar también del partido de este próximo sábado, vamos a recordar un poco a nuestros queridos oyentes y también, sobre todo, a nuestros queridos lectores de Expo Cartagena, el calendario que tiene el Cartagena, ¿no?, para estas semanas. Por ejemplo, este sábado tenemos la visita a Las Gaunas en Logroñés, luego viajamos también a Fuenlabrada, luego recibimos en el Cartagonoa al Castellón y ya, en la jornada 39, el Cartagena tendría que viajar a Barcelona. Paco, ¿crees que el equipo tiene la obligación de sacar todos los máximos puntos posibles antes de la visita a Barcelona, a Español? Bueno, está claro que tiene que ir sumando puntos, pero bueno, yo pienso que eso tiene que ir partido a partido, mirar siempre para adelante y, bueno, el equipo unido y saber que tienen que ganar, que tienen que sumar puntos, o si se quieren salvar, pero vamos, eso lo saben los jugadores perfectamente y del cuerpo técnico, por lo cual no hace falta achuchar más. Ahora es el próximo partido, cuando termine este será el próximo y hasta final de temporada. Lo tienen complicado, pero los demás también lo tienen complicado, ¿entiendes? Que no es que dependa del solo. Por supuesto, por supuesto. Y José María, ya para ir acabando, bueno, José María también al resto de tertulianos, ¿cómo veis al Logroñés? ¿Cómo ves al equipo? Bueno, el equipo yo creo que está más o menos como nosotros, lo que pasa es que el ganar, haber ganado un par de partidos seguidos como hizo hace un tiempo, pues le supone son seis o nueve puntos que tienen ese corchón ahora mismo con respecto a nosotros, pero vamos, si nosotros le ganásemos el domingo ya estamos metidos otra vez en la pomada, porque estarían con cuarenta y nosotros con treinta y nueve. Quiero decir que hay mucha igualdad, como bien ha dicho Paco, hay muchos equipos que se la van a jugar como nosotros, pero es que aquí yo más que ver a los otros equipos, lo que tengo que ver es al mío, que es que si no ganamos nosotros da igual lo que hagan los demás. Por supuesto. Es que tarde o temprano van a sacar puntos. Los que tenemos que sacar puntos somos nosotros, que además somos ahora mismo los que estamos cuartos y en posición de defenso. Y somos nosotros los que tenemos que ganar. Y el partido de Logroñez, pues lógicamente va a ser un partido muy difícil para Logroñez y para el Cartagena, pero para los dos, pero es que no nos queda otra. No nos queda otra. Alonso, ¿cuál es tu opinión ante Logroñez? También digo lo que decía José María anteriormente, que hoy día jugar en casa es jugar fuera de igual porque no existe presión de la grada. Bueno, el público es un plus más que tienen los jugadores. Estimulan, animan y yo creo que eso se ha perdido este año. O sea que va a dar igual jugar dentro que fuera. Si es cierto que Logroñez viene de una dinámica positiva porque ha ganado dos partidos, va a sumar seis puntos y eso quiere que no, pues le da, no si es la tranquilidad, sino más relajación o por lo menos que psicológicamente deben estar mejor. El Cartagena sí es cierto, como hemos dicho, lleva cinco partidos sin perder, pero claro, ha ganado uno nada más. Y con los empates no nos vale. Y si el domingo empatamos en Logroño, pues hemos perdido el colaboraje. Hay que ganar. Y yo lo siento mucho, pero no me gusta meter presión a nadie, menos al equipo. Pero yo, en fin, que mucha gente me para por la calle. Hablamos del tema. La gente está ilusionada, pero está también un poco expectante a ver qué es lo que ocurre en estas próximas jornadas. Y yo, más que un deseo, es una obligación que el Cartagena tiene sí, sí, que ganar el domingo. Y después, como decía Paco López también, y después seguir sumando en el partido siguiente y no ver más allá. Porque si nos ponemos a pensar que dentro de cuatro jornadas tenemos a los tres equipos que tenemos, a Español, a Almería y a Girona, pues igual eso nos pone nerviosos. Paco, ¿hay que seguir confiando en el equipo? Por supuesto, supongo. Yo estoy de acuerdo con Alonso, hay que mirar para adelante. Y al fin y al cabo, dependemos de nosotros mismos también. Nosotros, el equipo, tiene que reaccionar y sabe lo que tiene que hacer. Hay que ganar partidos y nada más. Después, si los pierdes o los empatas, pues bueno, pues Dios dirá. Pero lo más importante es pensar en uno mismo. Sí. Y ya para terminar, hacerme un diagnóstico del partido, un resultado. Alonso, empezamos contigo. Sí, no. Resultado. 0-1 vamos a ganar. ¿Cuánto? 0-1. 0-1. Paco, tu resultado. 0-1. 0-1. José María. Mira, yo me voy a coger a las palabras de Luis Aragonés. Ganar, ganar y ganar. Volver a ganar. Y el resultado, el que tú quieras. Como sabía, como sabía, ¿no, Luis Aragonés? Y es lo que le hace falta al Cartagena. Que ganemos, que se consiga una victoria. Y esperemos, ¿no? Que este sábado sea una de ellas. Que ganemos a un rival directo. Pero quiero agradeceros a los tres, vuestra participación. José María, Alonso, Paco. Muchísimas gracias por volver a atendernos en Sport Cartagena. Muchas gracias a ti. Bueno, un placer como siempre. Hasta la próxima. Gracias, cuando queráis. Aquí estoy. Y a nuestros queridos lectores. Esperemos, ¿no? Que este sábado consigamos la victoria. Y ojalá poder contarla en Sport Cartagena. Hasta entonces, buena semana. Salud.